Un donativo de colchonetas, ropas, sandalias, fueron entregadas este día al Centro de Rehabilitación para Drogadictos y Alcohólicos Emanuel, ubicada en el sector oeste de la ciudad. La verdad es que hoy estamos pues, junto con Tania y junto con Bader, haciendo una donación importante aquí. Aquí hay que aclarar dos cosas. Hoy estamos haciendo una donación vía diputados y también pues otras cosas que traemos, que hicimos la donación al mismo tiempo para no hacer doble visita con la Fundación Cepudo, que es algunas chancletas, cuestiones de aseo y un arroz, pues sabemos que les va a servir de mucho a ellos. Y las colchonetas, pues sí, colchonetas que las compramos, junto con Bader, Tania y Telma, para poder cubrir alguna necesidad de aquí del centro. Unas 50 personas son rehabilitadas en este centro, que tiene muchas necesidades. Hay un promedio de 40 a 50 personas y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de poder servir al prójimo, de poder servir al que en realidad no le está llegando la ayuda como debía de ser a través de las instituciones. La institución es encargada de ayudar a este tipo de personas que tienen problemas de adhesión y alcoholismo y feliz, pues, como les repito, de poder servirle a este tipo de personas. Se espera que se pueda gestionar más ayuda para las personas que ahí reciben su terapia día a día. Definitivamente, esa es una tarea que nos llevamos con Luis Enrique. Por el momento, el compromiso de nosotros es, en cuanto en el fondo departamental, vamos a venir a ayudar a este centro. Definitivamente, es una excelente labor. Mientras tanto, estamos a la espera, pero de igual manera, vamos a hacer la gestión necesaria para ver cómo se le puede ayudar a esta gente. Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.